Continuamos señoras y señores continuamos en tu canal de youtube Hermes Ramírez H continuamos en tu canal de youtube Hermes Ramírez H vamos ahora con los amigos y amigas del signo de Tauro Tauro tu número de la suerte 3464 3464 el color turquesa 3464 el color turquesa 3464 3464 3464 3464 3464 el color turquesa el color turquesa te recuerdo que mi punto de contacto más 1786 9615286 te repito más 1786 9615286 mi punto de contacto aquí en tu canal de youtube y por supuesto mi número de teléfono para las asesorías y las consultas aquellas personas que tienen consultas pendientes conmigo Estoy realizando dos diarias recuerden que hago solamente una a la semana pero por motivo de atraso un pequeño atraso que he tenido estoy haciendo las dos consultas diarias para poder atenderles como te mereces ok señoras y señores vamos ahora con los amigos y amigas del signo de Tauro 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 Tau La preocupación por papeles, la asumo sacerdotisa. Una persona a nivel religioso te va a ayudar. Bastos, harás una remodelación en tu casa. Hablamos de la templanza, una preocupación por un asunto de familia. Copas, te van a invitar a una reunión importante del hogar, de la familia. Espadas, una preocupación por un documento jurídico. Bastos, vas a saber la noticia de una persona muy cercana a ti, que te falla, que te miente, te traiciona. La torre, una preocupación por un miembro de tu familia. Oros, hay un dinero que va a llegar a tu mano por la gracia de Dios. Oros, tú vas a pasar un momento quizás de incertidumbre por un asunto de familia. Tauro, estás hasta la coronilla. Estás hasta la coronilla de mentiras, de engaños, de falsedad. Estás hasta la coronilla de mentiras, de engaños y de falsedad. Oros, oros. Te veo, veo que vas a sentarte a contar un dinero importante para ti. La emperatriz, vas a reunirte con una persona para hablar de negocios, para hablar de dinero, para hablar de proyectos. Hablamos de la carta de la justicia, la carta de la justicia. Veo que te vas a preocupar por un trámite legal. Tauro, va a llegar a ti un código, un número, va a llegar a ti un código, un número que te va a permitir hacer una transacción para poder generar ingresos, para poder tener ingresos, para poder recibir ingresos y para poder hacer transferencias económicas. Oros, hablamos de dinero, bastos, bastos. Veo que vas a tener la dicha, vas a tener la dicha de una, de una, vas a tener la dicha de una importante negociación. Hablamos del loco, la carta del loco. Veo que te vas a preparar para un viaje. El sumo sacerdote, alguien a nivel espiritual te va a dar una asesoría. A usted le van a hacer una limpieza, a usted le van a hacer un despojo de liberación, una purificación del aura. ¿Tú sabes por qué? Porque tú necesitas hacer un verdadero cambio. Necesitas hacer un verdadero cambio. Alguien te va a ayudar a nivel espiritual. Alguien te va a ayudar a nivel esotérico. Alguien te va a ayudar a nivel fenomérico, paranormal. Oros, te veo dinero. Te veo prosperidad económica. Te veo una gran evolución económica. Te veo una gran evolución económica. Veamos. Dame la parte de la salud, copas. El carro de Hermes. Copas, vamos. Vemos. Vemos oros, dinero, bastos, la familia, bastos. Vemos el carro de Hermes. Tú vas a ir a una clínica, a un hospital para hacerte un examen. Tú te vas a hacer una revisión clínica. Veo oros, vas a salir victorioso, victoriosa. Vas a salir muy bien en la parte de tu salud. Vas a estar sano por la gloria del altísimo sacramento del altar. Bastos, algo relacionado con el cuerpo, algo relacionado con los huesos. Te pregunto, ¿estás comiendo bien? ¿Estás comiendo sano? ¿Estás comiendo bien? ¿Estás comiendo sano? ¿Estás alimentándote bien? Cuidado con descalcificación ósea. Problemas óseos, problemas en el cuello, los hombros, el cuello, la cervical, el cuello, los hombros, el huesito rotador. Esto tiene que ver con movimientos, movimientos exacerbados. El emperador. Veo aquí, hay un desgaste óseo, un desgaste en calcio. Hay un desgaste óseo. Tú estás tomando magnesio. Tu médico te mandó un tratamiento. Tu médico te mandó algún tratamiento. Oro. Veo que vas a hacer un tratamiento médico a nivel óseo, a nivel de la parte de los huesos. En la parte económica, la fuerza, espadas, copas. Yo siento que tú necesitas tener una alianza. Tú necesitas tener una alianza. Tú necesitas tener una alianza. Necesitas organizar tu vida. Poner en orden tu vida. Reorganizar tu vida. Poner en orden tu vida. Porque en la parte económica, estás dejando que la suerte y el dinero se vayan de tus manos. Tú estás dejando que la suerte y el dinero se vayan de tus manos. La fuerza. Veo que te vas a enfrentar al mundo. Nunca digas, yo me lo quiero comprar. Yo lo quiero tener. Yo lo necesito. No, 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 no. Yo me lo compro. Yo lo voy a tener. Yo sé que me lo voy a comprar con mi esfuerzo, con mi dedicación, con mi esmero, con mi pasión. Yo me voy a comprar lo que quiero, lo que me gusta, lo que me apasiona, lo que me interesa. Lo que me gusta, lo que me apasiona y lo que me interesa. Copas, copas. Hablamos de que va a haber una reunión de negocios. Va a haber una reunión de personas que hablan de dinero. Va a haber una reunión de personas que hablan de negocios. Hablan de dinero. Hablan de negocios. El mago. Veo que te vas a hacer como una, te vas a dar una ayudadita. Tú sabes, una consulta, te vas a dar unos buenos baños, te vas a hacer un saumereo, te vas a hacer una limpieza, una limpia para atraer la suerte, el espíritu de la prosperidad. Yo sé que en la parte económica tú gastas más de lo que entra. Tú gastas más de lo que a ti te entra en el bolsillo. En la parte económica. Copas. A veces sientes que tienes demasiados compromisos. Sientes que tienes demasiadas obligaciones. Sientes que tienes demasiadas preocupaciones. Bastos. Oros. En la parte económica pueda que tú hagas un negocio que te va a generar ingresos, muy buenos ingresos. Te va a generar muy buenos ingresos. En la parte de tu trabajo. Copas. Vas a estar feliz, contento. Oros. Te veo dinero. Espadas. Vas a pagar una deuda. En lo laboral, renuncias. Tú te vas de tu trabajo. Tú te vas de tu trabajo. Tú te vas de tu trabajo. Veo que vas a hacer un negocio con alguien con quien vas a ganar buenos intereses. Copas. Veo que usted en la parte laboral ha decidido, está decidiendo, decidiendo montar un negocio propio donde no dependa de nadie, donde no tenga que depender de nadie, donde absolutamente no tenga que depender de nadie. Copas. Veo que vas a tener la oportunidad. Vas a tener la oportunidad en la parte laboral de recibir pensamientos muy positivos, de ayudarte a crear cosas positivas. De repente tú vas a montar un negocio, un emprendimiento. Vas a empezar de la nada, desde cero. Y con ese proyecto usted va a empezar a ganar mucho dinero. Con ese proyecto usted va a empezar a ganar mucho dinero. Con ese proyecto usted va a empezar a ganar mucho dinero. La sacerdotisa. Bastos. En lo laboral, tú renuncias y te vas a trabajar solo. Tú renuncias y vas a trabajar solo. Vas a trabajar sola. Te veo trabajando solo, sola. Veamos. En la parte del amor, oros, espadas, que han venido con chisme, te van a venir con chismes, te van a estar hablando chismes, te van a estar diciendo cosas que no son. Hablamos del mal, el colgado, copas. Alguien te va a venir con chismes. Alguien te va a hablar chismes. Alguien te va a contar chismes. Oros. Veo que vas a tener la dicha de contar con dinero, de contar con un dinero. ¿Por qué? Porque vas a viajar con tu marido, con tu mujer. Vas a ir de paseo con tu marido, con tu mujer. Espadas. Vas a tener una preocupación. De repente, tu mujer tiene un atraso. Pero resulta que era un atraso hormonal. Veo que en la parte, pensaba que iba a ser un embarazo. En el amor, quiere, te ama, te valórate. Harás un cambio de look para verte mejor delante de tu pareja. ¿Quieres verte más agradable delante de tu pareja? ¿Soltero? ¿Soltera? ¿Te va a tocar viajar lejos? ¿Copas? ¿Te veo celebrando una reunión en familia? ¿Veo que vas a contactar un psíquico o una psíquica para que te ayude a lograr ese éxito que quieres en tu vida? ¿Copas? ¿Vas a invertir un dinero en un negocio propio? ¿Vastos? ¿Viene alguien de lejos a hacerte una oferta de trabajo? ¿Copas? Veo que vas a estudiar, vas a terminar tus estudios, tú te vas a graduar, vas a tener un ascenso profesional, vas a tener un crecimiento de tipo profesional. ¿Divorciado o divorciada? ¿Tienes un conflicto, tienes una guerra, tienes una rivalidad? ¿Tienes un malentendido con tu padre, con tu madre? Porque en el amor no te ha ido bien, en el amor quizás no te ha ido bien. Te divorciaste, pasaste tu luto, pasaste tu duelo, pasaste tu dolor, pasaste tu llanto, pasaste tu tristeza. Ahora quieres vivir. Eres joven, eres una persona joven. Eres de espíritu joven. Quieres vivir. No quieres amarrarte, anclarte en una cama donde te sientas mal. Quieres ser feliz. Quieres disfrutar la vida. Pero sobre todo, darte el amor que te mereces. El amor que no recibiste. El amor que no tuviste estando casada. Estando casado. Primer decanato del signo de Tauro. Oros, espadas. Veo que vas a recibir un dinero, te van a pagar un dinero, vas a cobrar un dinero. Alguien te va a pagar una deuda. Espadas, oros. Veo que vas a tener un problema con una persona por causa de una deuda que tiene contigo. Vas a ir a un lugar, a un restaurante. La tensión es mala. Te paras del lugar. Te vas y más nunca vuelves a ese sitio. Vas a conocer un psíquico, una psíquica, compartiendo con personas, disfrutando con personas, saliendo con personas que te agradan. Vas a ver a un psíquico, una psíquica. Vas a preguntarle algo sobre tu vida. Bastos. Vas a tener como un encuentro muy especial. Vas a tener un encuentro muy especial con alguien. Bastos. Veo bastos, espadas. Veo que usted, primer decanato, tenga mucho cuidado con una trampa. Segundo decanato, del signo de Tauro. Te vas a mudar, vas a comprar una propiedad. Veo que vas a cumplir una promesa en tierras lejanas. Vas a estudiar en otro país. Vas a estar sentimental. Alguien te gusta, alguien te llama la atención. Te van a entregar un dinero, te van a pagar un dinero. Veo que hay matrimonio, compromiso en puerta. Veo que te van a dar un dinero, te van a depositar un dinero que tenías retrasado. Tercer decanato, cuidado con una trampa de una persona que te quiere estafar un dinero. Veo que te vas a enfrentar a una persona de poder que juega con tus sentimientos. Copas, el mago. Vas a estar en un altar, al frente de un altar. Vas a ver a una persona psíquica, psíquico que te habla de tu vida personal. Y vas a tener la oportunidad de hacerte un tratamiento médico para buscar tu salud, para mejorar tu salud. Y te preocupa un asunto legal que aún no has podido resolver. Ya regresamos señoras y señores con los amigos y amigas del signo de Géminis.